Sin delito que perseguir en el caso del joven Jorge Eduardo Gordillo Esquivel de 14 años, quien muriera por traumatismo cráneo encefálico al caer de unos juegos mecánicos en hechos registrados el pasado viernes, así lo informó Arturo Sandoval Figón, portavoz de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, Fren Matamoros dijo que dichos juegos ya fueron clausurados, ya que no contaban con ningún tipo de permiso. Bueno, están en una condición irregular, nosotros procedimos inmediatamente a la clausura, ya que en el momento que hicimos presencia ahí se les preguntó si tenían por ahí sus papeles correspondientes, sus permisos correspondientes y mencionan que no tenían absolutamente nada, que iban a empezar a tramitarlos pero que no tenían permiso, que estuvieron durante toda la semana por ahí estableciéndose, arreglando los juegos, poniéndolos en condiciones y que ese era su primer día de trabajo ahí en el lugar.